Muchas gracias por sintonizar, Telemundo Avelinia les saluda Arim Herrera con sus noticias locales más destacadas del día. Iniciamos con una discusión entre dos hombres que terminó en un acto de violencia. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde en una casa en la cuadra 1500 de la carretera Kirkwood. De acuerdo a los oficiales de Avelin, los dos hombres dispararon, pero solamente uno salió con heridas. El hombre herido de bala fue transportado al hospital Hendrick y no se ha divulgado su condición. Los detectives están hablando con los dos hombres y la investigación todavía está en proceso. Y el incendio por la carretera estatal 36 al sur del aeropuerto entre las carreteras de Old Potosí y Elmdale terminó de propagar sus llamas. El pasto seco entregó bastante material e incombustible el día de ayer, pero los bomberos lograron contener las llamas gracias a la ayuda del comisionado del condado Taylor. Él llegó al incendio con una moto nivel a Dora, creando una línea para contener el fuego. El jefe de los bomberos, Roy Gallankey, dice que logró apagar las llamas gracias a los vientos leves y también dice que la zona podría permanecer con humo por un par de semanas. El contagioso variante de Omicron está incrementando una vez más los dos casos del coronavirus y incrementando los casos de hospitalizaciones en todo el país, pero no es el único virus visto actualmente. De acuerdo a Jonathan Spencer, quien es un profesional de servicios de desinfectantes con gérmenes, varias compañías se encuentran mirando los casos de faringitis estreptocóquico y otras infecciones de sinusitis. Él dice que es recomendable que la comunidad aún continúe siguiendo las precauciones contra ciertas enfermedades porque las enfermedades incrementaron al 20%. Provemos más protección y con aseguranza, pero al fin del día todo depende de la limpieza de ustedes. Los pacientes aún tienen que cubrir su boca cuando estornuden y toscan para prevenir contagio, dijo Spencer. Él dice que ningún producto alivia al 100%, pero cuando uno mezcla y combina ciertos productos, eso amplía todo bajo su propio control. Esto puede disminuir la cifra alta que está vigente por el momento. La estación de policía de Ablin sufrió daños ayer debido a una fuga en el sistema de suspensión de incendios. Una gotera en el sistema de suspensión de incendios empezó después de las 5 de la tarde causando daños de agua en varios cuartos. El centro de despacho de Cerro ubicó en el centro de operaciones de emergencia en el sótano del edificio del municipio y se solicitó ayuda de varias compañías de limpieza y tecnología para empezar el proceso de recuperación. Ellos estiman que el proceso podría durar varios meses para recobrar a varias oficinas y cuartos de juntas. Y bueno familia y amigos, gracias por compartir su tiempo y recuerden seguir nuestro noticiero completo y que pasen muy buenas tardes.